Y yo era la típica pesada que va siempre con la cámara de foto a todos lados, en todos los viajes. No os preocupéis, que Leticia la trae. Esa era yo. Y hacía fotos ahí random, yo no sabía muy bien lo que quería fotografiar. Le hacía fotos a esta taza y a lo mejor después le hacía la foto a un atardecer bonito que veía o le hacía fotos a objetos, personas, paisajes, sin saber muy bien lo que quería contar, pero eso me sirvió para aprender. ¡Suscríbete al canal!